Fue mi media mitad Se encargó de prender la luz para ver mi alma Y se enamoró como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad y yo solo su amigo Hoy me cuesta pensar que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pesaba su adiós que si llevara el mundo Sobre mis espaldas ¿Cómo explicarle que también yo la amaba? Fue mi media mitad y yo un ciego perdido Que veía en su amor mi bastón preferido Se cansó de esperar el sol sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor como un elevador Cuando no tengo alumbra el sol Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pesaba su adiós que si llevara el mundo Sobre mis espaldas ¿Cómo explicarle que también yo la amaba? ¿Cómo explicarle a mi alma? Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad No he podido encontrar Quien me dé mucho más que quitar su vestido ¿Cómo explicarle a mi alma? Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad ¿Cómo explicarle a mi alma? Cuando me pida el cariño Cuando explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Fue mi media mitad Y me duele pensar que se haya ido Como explicarle a mi alma Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad Sentado en mi ventana Yo viento Tan solo lloro y me digo ¿Cómo explicarle a mi alma? Me siento perdido Esto es un castigo No puedo Ella fue mi media mitad Me siento tan mal Desde que se fue Me falta su amor Me siento un mendigo ¿Cómo explicarle a mi alma? Me siento perdido Esto es un castigo Ella fue mi media mitad No supe entregar a tiempo al corazón Y ya la he perdido No supe entregar a mi alma Solo lloro a mi amor Y ya la he perdido Yo no siento perdido No supe entregar a mi alma Y ya la he perdido Yo no he perdido Yo no sé perdido Yo no sé perdido